Retratar a Chiapas en un mural, uno que le represente, que muestre su esencia pero que además sea benéfico para la sociedad, que eduque, esa es la apuesta de MexiArts. El mural es sólo un bello pretexto que sirve para atraer financiamiento para llevar educación a comunidades de Chiapas. Al momento de visibilizar lo que es nuestro programa de murales que conectan, es ver el trabajo de la asociación y sobre todo el apoyo que estamos haciendo con un telebachillerato que se encuentra en el Terrero, en Tonalá, a los 30 minutos de Tonalá, donde a través del financiamiento de estos murales podemos darles clases de historia del arte, de teatro, de inglés y de computación en aras de que la educación nos ayude a transformar. Y por ello van dejando huella para visibilizar el arte con sus murales, como este en Sinacantan, o este otro, Madre Chiapas, que están realizando en Tuxtla Gutiérrez y que será vecino de la visión plástica de la historia de Chiapas, del artista César Corzó. Parte de la temática que queremos enaltecer es precisamente la riqueza cultural de la cual somos herederos los chiapanecos. El título de la obra se llama Madre Chiapas y engloba precisamente esta idea de que como sociedad tenemos un estado tan lleno de cultura, de naturaleza. El 13 de enero será inaugurado y los invitados especiales serán las niñas y los niños que están siendo beneficiados con los donativos, los cuales se pueden realizar en la plataforma www.mexiarts.org. La cultura chiapaneca nos arropa, nos atrae, nos lleva, nos carga y todos somos ese niño, esa niña que nos lleva y siempre nos trata de impulsar su riqueza, sus tradiciones, su cultura y pues bueno, más que nada es eso, queremos transmitir. Con la colaboración del teatrista Carlos Ariosto y Leonardo Toledo, la propuesta artística de Madre Chiapas es de Leonardo Tadlock, chiapaneco radicando en Alemania, que ha llevado su arte a diferentes escenarios del mundo. Una vez que estás afuera de México, el ver cómo otras personas aprecian y quieren mucho, hablan también del estado tan hermoso del cual venimos, pues se siente muy orgulloso uno. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.